¿No viene nadie? ¿Nadie? Creo que no Casualidad, ¿eh? Cuando caigo y hay una DBS no hay nadie, ¿eh? La vida Ahora cuando viene gente caigo M16 La vida Uy, qué bonito ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres oler? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Tranquilo Ya, ya lo sé Tranquilo, empieza de nuevo Pero tú sabes Pero tú sabes Pero tú sabes Pero tú sabes que Es que como huele un pepino Es de agua salada Mira, huele Así huele ¡Uf! ¿Qué es eso? Así huele un pepino de... Mira eso, anda ¿Este? ¿Qué es eso? Pues un pepino de... Pepino Pepino de agua salada Bocacha y empuñadura Huele, tío ¿Te has dicho que no me he entrado? Bocacha y empuñadura me falta Bocacha y empuñadura me falta Bocacha y empuñadura me falta Mira... O sea... Compensado a R Y mira corta Ah, mira corta ya tengo Compensado a R Tiro por tres aquí ¿Una te queréis? Mira corta aquí arriba Compensador Por cacha Por cuatro aquí arriba Mira aquí arriba Bueno, compensador y ampliado Yo he dejado un ampliado ahí abajo, Carlos Ahí más o menos Eh... Yo voy full ya Está compensado ya aquí ya, ¿eh? Vámonos Ampliado Bocacha de R aquí Es un rápido Bocacha de R aquí Quiero Y bocacha de CR En la misma invitación Que musiquito Eh... Tengo cargado ampliado de DMR Si a alguien le sobra... O sea, para... Yo estoy full, Carlos Y cabe José también No, no Me refiero Si tenéis dos ampliados de AR Para cambiarlo por el mío de DMR Yo ya tiré uno de AR En mitad de la piscina Y lo marqué Está en amarillo marcado Te lo ha cogido yo Pero queda igual Vámonos No, no Yo no vuelo más porquería Jesús Qué puño Qué puño Lávate las manos, cochita No, no Eso no... No es agradable Lo básico es casco, chaleco Mira Con eso ya vamos bien Aquí enfrente Y a la derecha Conmigo, venga Creo que hay uno más Pero vamos No puedo No puedo ¿Dónde? ¿Han disparado? Abajo, abajo Sí ¿Abajo dónde? Ahí, en seguro Por la derecha Por la derecha Aquí, abajo En el muria No, tío Vale, buena, buena, buena Aquí, ¿dónde? Está marcado amarillo Eso, perdón No son buenos No son buenos, eh Solo hay que hacerlo bien Y ya está Si no son buenas No tiran los dos Espérate un momentito Espérate un momentito ¿Vale? A la vez Espérate un momentito Por favor Uno estaba viniendo para acá Acaba de entrar Acaba de entrar Acaba de entrar Otro para abajo Voy No, no Sigue fuera Mete para dentro, Carlos Me curo y voy El de arriba ¿Qué ha pasado con él? Eh, no sé Tú, la verdad No queda ¡Uh! Perdona ¿Del tirón? Sí Pero que random, ¿no? Me ha dado kill Hay más gente, ¿no? Sí, tienen que ser dos parties Yo tiré uno aquí Aquí hay uno ¿Qué es? Eh, naranja, ¿no? ¿Y eso? Lo tengo aquí en la escalera Pero no sube, no sube Ayúdale No bajes que tiro granada Vamos, no me ha matado De milagro Joder Tiro, tiro cosas, Carlos Tiro cosas No, da igual Da igual Tío, si es que He empezado a mover las cosas, tío Yo no he cogido nada, Jesús Yo no he cogido absolutamente nada Pues ha empezado a mover Lucas No perdóname, tío Joder No, no, no pasa nada Tú eres más rápido Yo necesito más tranquilidad ¡Cóptame, por favor! Es culpa tuya Que te pones en medio Antes, subiendo la escalera Que me han dicho Venga, venga, venga Te me has pegado Y se me ha quedado como Yo la he tirado aquí ¿Dónde ha muerto, tío? No lo sé No lo sé Es que no tengo ni idea Dónde ha podido morir Aquí Ah, pero Vaya, vaya, vaya Vaya master looter, tío ¿Qué más da? Si vais full seguro Yo no llevo nada Nada más que llevo balas Y dos kills Yo no, ¿eh? Aquí tienes cosas Aquí tienes cosas Yo tengo seis kills No, pero si llevas una semana Échale con dos full Por si no tenéis Y palos No, me queda en realidad Solo me queda Una bocacha O un compensador Pero si te he dejado bocacha Allí en el cadáver Jesús, tú has lo que El cadáver Ha desaparecido absolutamente todo Y te lo he dejado todo abajo ¿Sabes qué? Abajo más loot Pero se lo sabes, ¿no? Da igual, ya Mira, mira lo que ha pasado Jesús Cosas que tú no necesitabas Y no se las va a llevar a nadie Bueno, pues una pena Que no sepa el loguear Y si deberías hacer algo Con los puntos del canal O de campache ¿Qué propones que haga? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, debería, hay un coche ahí. Eso es arriba, ¿no? Eso es... no lo sé. Es cerca. Arriba. Creo que lo he visto aquí. Creo. ¿Dónde? Está cerca, en moto. ¿Por qué nos vamos? Acaba de parar aquí. Acaba de parar aquí. ¿Está metido por la izquierda? Está arriba, tira de todos arriba, venga. No, no, pero por aquí no. Vamos a morir, Carlos. Ya sube, ya sube. Uno, ¿cómo te ha ido? Sube. No puedo. Me habéis reventado. Buena. ¿Pero por qué tiráis una granada estando yo ahí? Has dicho, tirad todo lo que tengáis. Claro, pero lo habéis haciendo al lado. Sube y obediente. Yo obedezco al líder. Tenéis que ir abajo, eh, mon porro. Vaya, ¿cómo vais a ir dejado de vida? Dios mío, de vida. Te ha dejado de vida a él así. No te he tocado. No ha sido él quien te va a dar. Tiene una granada aquí, eh. Claro, claro. ¿A esta ventana? No, no, la ha disparado él. Ah, claro, no. Te ha puesto la granada en la vida. Se va a cerrar, eh. No, casa es para putearme, no. Porque toda esta gente no van conmigo. Pero sonidos y mierdas de esas sí que puedo poner. Aquí para atrás. Me voy para donde es. Venga, pues cierre la puerta con llave. En pache, tío. Ahí te ha escuchado soniditos de mi amigo Holly, tío. Yoka-Zoo. Ojalá pudiera ahora mismo olerte el culo, tío. Así. Sorteo de un seránito empapamos a alguien. Cada vez que alguien gaste punto del canal, echo más a alguien y el seránito. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Hazlo, José. Lo estoy haciendo. Hazlo. No. Es que soy buenísimo, tío. Es que es. No sé. No sé cómo lo hago. No sé cómo lo hago. Es arte. Arte movimiento. Carla ha muerto. Yo lo que he hecho. Despedido de este hangar, eh. Mañana desaparece. Viene drop, eh. Este hangar. Esta casa verde lo cambien. Y no sé por qué este hangar está. La madre. Bueno. No le gusta. Y escuchan las peticiones de... Bueno, no es porque la gente se puede subir arriba. Estoy confundido ahora mismo. Eh, me he quedado a torcer. Me he quedado a torcer. Lo he hecho yo antes, lo he hecho yo antes. AW. Vamos, vamos, que hay dos. P90. Eh, ah, me toca a mí. Eh, groza. Au. Rápide, eh. Carlos MG, ¿no? Carlos. Muy buena. ¿A dónde va Carlos? No sé. Carlos, pide. Eh, ¿qué queda? MG y Lynx. P90 y Lynx. No, P90 la ha pedido ya él antes. Vale. Lix. MG. P90. Y ahora ha pedido Carlos. Moto, 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 moto izquierda. Sigue, 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 sigue. Que le follen. Claro, tío. Claro, nos matan de atrás. Y como se lo explicamos... Oye, yo los mensajes destacados los leo. Siempre. Los otros uno se me escapa, pero los destacados siempre los leo. No, muy lejos. Se han ido. ¿O no? Sí, 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 sí. Están bajados, están ahí. O sea, vamos, rápido. Deja a ti, Carlos. Sí. Está tumbado al lado de la casetilla. Voy por la izquierda. Lo veo dentro. Muy tocado, aquí a mi lado. Muy tocado, aquí a mi lado. Oye, eso. Me remata, ¿eh? No. Muy buena, José. ¿Te ha acercado uno a vosotros? Muy buena. Creo que voy a ir hermano, creo. No. No sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú es tu primera? No, mi segunda. Estáis los dos muertos, entonces, si no. Lo siento, Carlos. Y yo siempre igual, tío. No tienen ni un rasco de tres, ¿eh? A Carlos no. Eso dijiste la otra vez. Eso dijiste la otra vez. Me cago en tu puta madre. ¿Está lao? No. No estaría en el suelo. Lo veo en un tejadito. A la derecha de la carretera. Última casa. Penúltima casa. Un tejadito. Son los que has cogido el drop, ¿eh? Joder, no me digas, tío. Tendría que dar mocha, ¿eh, José? Esto es por tu casco. Dale el tobillo. Nos tiene fuerte, creo, ¿eh? Creo que no podemos hacer. ¿Pero que está en la ruina o la casa o cómo? Subió en una casa aquí. Lleva una. Oh, oh. Empieza a tener humos. Tranqui, tranqui. Lo tengo. Estoy curando ahora. No, no. Me ha disparado otro. No, no. Es él. Es él. ¿Seguro? Creo que sí. Igual no. ¿Eso soy tú? Sí. Sí. Allá, mocha. Menos mal que es malísimo. Ya lo he visto. Cúbreme derecha. No tengo nada. Derecha, se está abriendo él. Se está abriendo él. ¿Placer? Me abro derecha. No puedo salir por aquí. Lo he visto. ¿Dónde? Marcado. Detrás de una caja. No tengo ángulo. El problema es de la izquierda. No este. Ya, ya. Este si se mueve está muerto. Va, Pepo, eh. Vale. ¿No qué? Buena. Puella, pedazo de granada. ¿Otro detrás? ¿Allí? No, es una moto a ver ya, tío. Voy a lutear. El casco es mío, eh. Me lo merezco. ¿Por? No, no, no. Porque lo mato yo. Si estamos vivos, Jesús, ¿por quién es? Por Carlos. Piénsalo. Piénsalo, Jesús. ¿Qué arma tiene? No tiene la AU. ¿Qué serio, tío? ¿Quién tiene la AU? Igual tiene el colega. Yo he escuchado a una AU. Era un arma silenciada, eh. Silenciado. ¿Vamos juntos? M4 silenciada. Hay que irse, eh. Vaya venta del colega, ¿no? Fuerte. Salgo con el 360. Sube, que te llevo. Compensador no hay, ¿no? No entiendo nada. ¿Han dejado el arma en el drop? Seguro. Se ve un MG o una LIN o lo que sea. ¿Vamos? ¿No tengo vehículo o no? Atrás. Carlos se ha enfadado conmigo. Sí. Estoy muy enfadado. Yo, Carlos, perdóname, tío. Yo lo único que he dicho es que a ti no. No, esta vez no lo has dicho. La otra vez sí lo dijiste. Dijiste no a mí primero, sino dijiste a Carlos. Coche aquí. Coche que no debería estar ahí, ¿vale? Hay gente ahí al 90 y 100%. Se acaba de pasar ahí. Estaba disparando al coche y le han metido. Mira, aquí un tío. Mira, un tío parado, José. Kill fácil. No lo veo. Son dos. Amarillo. Arriba tenemos gente. Han parado. Pum. El coche está aquí. Tenemos el drop ahí. Ve, eche un vistazo al drop, ¿vale? El coche no. Ah, que tiene moto. ¡No! ¿Pero qué? Aquí tengo gente, aquí tengo gente. Puedes marcar. A la mía, a mi derecha. Es uno. No necesito que vayas por él. Tiene por él. Me tiene. ¡Son dos! Estoy paseándoles. ¡Buena! ¡Humos! ¡Moto, moto, moto, moto! ¡Humos! No tengo humos, José. Estamos muertos. No tenemos coche. ¿Dónde está el coche? ¿Qué coche? ¿Dónde está el coche? ¿El mío ha explotado? No ha explotado. Está ahí detrás. No, pero ha pinchado todas las ruedas. Uno. ¿Y la moto? Rápido. ¿Dónde está? Enfrente de mí. Aquí, espera, espera, espera. Ah, es fase 3. Podemos aguantarla. Aquí, aquí, aquí. Sí, pero hemos hecho un disparo de server. Aquí está la moto. Rápido. ¿Me curo? ¿Me curo? La están disparando. Rápido. Rápido. No lo veo, no lo veo. No lo veo. No. No. Me va. Aquí, aquí, aquí. Me voy. Se acaba de ahí. Me curo. Dios mío. Dispara a otra gente, por favor. Oye, por favor, dile que pare. Vale, cuírate. Conduzco, conduzco. Al pozo. Venga, suerte. Venga, va, la rodea. No sé que no te den, ¿eh? Hazlo bien. Hazlo bien. Estás fácil como ir recto. No, está bien, está bien. Oye, por favor, la piedra no es culpa de la rueda. Por favor. La rueda está deshinchada. No, tú no estás deshinchada. Eres tú. Que no tienes motivación. ¿Qué pasa la moto? Está raro la moto, te lo estoy diciendo. No me haces caso. Pa' izquierda o derecha, como si tuviera... Coche de frente no puede disparar, ¿eh? ¿Dónde? Camión, ahí. Por la carretera esa. Se ha parado. Esto va a salir bien. Al final, al final. No, no va a salir bien. No te tieneo, José, que buena. ¡Es un ataque! ¡No, me he caído! Joder, José. Ah, culpa mía. No, culpa mía. Se van a estampar con otros tíos aquí. Vienen contra mí. Ayúdame, ¿eh? Se bajan. Recargo. Se van a bajar, ¿eh? Disparales. Recargo, recargo. Aguanta. ¡A uno, a uno! ¡El último! ¡Qué buena, joder! ¡Difuena, por favor! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, es que me acabo de hacer ahí, tío! ¡Madre mía! Sí, le quedó una bala, pero me voy a curar dentro. ¡Madre mía lo que me acabo de hacer ahí, tío! Todo tuyo, ¿eh? No tengo chaleco. No tengo balas. ¡No, haga ruido, no, haga ruido! ¿Balas del 5? Ahí hay un chaleco del 3 a la mitad, más o menos. Sí, hay un chaleco del 3. En el primero, al lado de la caja. Menos mal que estoy aquí para vosotros, tío. ¡Uf! ¡Cabal! ¿Qué me acabo de hacer, tío? Ahí en un caliente, todos disparándome. Me ha posido el espíritu de que arranco. He tirado algo. Ah, me ha quitado, me ha quitado... Yo no te he quitado nada, José. Balas, 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 balas. Muchas balas. Tiene que venir gente, tiene que venir gente. Muchas balas. No, no tiene que venir nadie. ¿Por qué no cogí el tanque, tío? Zona de vida. Zona de vida. Es bomberos, ¿no? O algo, ¿no? No sé, pero me gustaría evitar esto. Y podemos hacer a esa gente. Vamos aquí, rápido. Vamos aquí, rápido. Venga. ¡Madre mía, tío! ¡Se puede! ¡Se puede! Lo vamos a tener, ¿eh? Pero mejor voy al edificio. Y la plaza de todo el mejor ni entrar. Hotel, tío. Porque me gusta el hotel, tío. Gente arriba, que lo deberíamos tener también. Eso no está adentro. Los de la derecha los podemos tener fuertes. Tiene que venir ahora. A menos que lo tengamos claro, no dispare. Voy a subir. Subo. Deberíamos estar juntos, deberíamos estar juntos. ¿Por qué no subimos? Que aquí abajo no hay nada. Hay ventanas. La arriba es mejor, ¿no? Yo creo que no. Aquí los árboles me molestan, tío. Sigamos a matar los delante. Tiene un poquito de calor, ¿eh? Solo un poquito. Cuarenta y dos calor, gente. ¿Dónde? Otro aquí. Tío, ganada. Ganada, 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 ganada. No sé dónde ha caído. No sé qué ha hecho. Oh. De nada. No sé cómo estamos vivos. Que he puesto mi cuerpo. Faltan dos. Estoy curando, ¿eh? Cuidado. Pape, por el humo. Pape, por el humo. No vayas. Arriba hay uno. Me han frito. Me curo. Gente por detrás, José. Buena. Me ha hecho otro aquí arriba. Me curo. Tenemos un coche por detrás, ¿eh? Me curo. Queda otro todavía. Tiene que venir. Mira a la derecha. Está arriba, pero mira a la derecha. A ver, me vendría bien cogerle granada. Me queda una solamente. Yo tengo tres. Uf, vale. Arena. Vale. ¿Te doy o tienes? Habrá aquí, ¿no? Aquí tengo. Ten cuidado que hay gente por detrás. Se nos han parado detrás, ¿eh? Buah, tenemos que salir por patas. Tenemos que rotar. Vamos izquierda. Se nos han parado en el edificio rojo este, por detrás. Vale, vale. ¿Me escucha pasos? Te llego a enseñar. Como me encuentra alguien por aquí con la rotación que estaban metiendo, me pego un tiro. Bien. Están todas allí, creo. Hay que pillar a esto. Aunque haces por hecho que no hay ratas, ¿eh? Siempre he ido por hecho a cosas. A veces sale bien, a veces no. Yo creo que quedando nueve, que realmente son siete, están las dos espadas ahí. No, se acaban de cargar uno. Son cinco squad, no sé. 80. Tenemos que entrar ya, ¿eh? Oye, pues cinco squad. Ya va una. Han matado a una squad. ¿Dentro? Por arriba. ¿Por dentro? Cada vez nuevo aquí, ¿eh? Me cago en mi vida. ¡Joder! Tercera squad que matáis, chaval. La vuestra. Pero, vítate los chitos. Los chitos. La vuestra. ¿Es la cuarta? O sea, como mínimo había cinco. No, ¿cómo va a haber cinco? Había un montón de gente sola. Compensado, Orti. Llevo otra partida sin compensado, Orti. Ahora. ¿Dónde están, tío? No sé, pero avanzo. Para el edificio alto. No tengo flas, van, tío. ¿Dónde vamos atrás? Tengo flas. Estaban delante, no sé si se han bajado ya. Me tengo que curar. Allá hay que ir a tu izquierda, Jesús. ¿Quién? ¡Izquierda! ¿Arriba? No, abajo. La ventana. Creo. En el filo, ¿no? No. Ya han dos. Mitad, mitad, mitad. Metana. Allí. Tirado. No sé dónde está el otro. Vamos, José, tranquilo. Es pollo. No lo agafes. Me queda uno. Me va a abrir el de arriba. No, tienen que venir. No les da tiempo. Trece segundos. Zona rápida. Como meta esto soy Dios. ¡Lo metió! ¡Qué maravilla de granada, tío! Falta uno. Tenéis que ganarla nada más que para subir esto, tío. ¡Qué brutal! Falta uno. Creo que aquí. Vale, viene, 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 Rusea. ¡Qué maravilla de granada, tío! ¡Qué maravilla de granada! ¿Cuántos han matado, José? 17, no han matado tantos. ¡Uh! ¡Oh, 17 no! Pero, uff. Buena partida. ¡Uh! Vaya, vaya partidón. Y lo de la grada última ha sido espectacular. No esperaba meter eso, la verdad. No esperaba meterlo. Pues, vamos. Vaya partidón, hija. ¡Curaddón, hija! ¡Gracias,Adron! Gracias por ver el video.